¿Con qué género te identificas? Yo soy la divasa y la divasa puede ser lo que tú quieras Si tú piensas que yo soy la, si tú piensas que yo soy él Si tú piensas que yo soy la, le, li, lo, lu Porque también son artículos Yo soy la divasa y la divasa es neutral La divasa es ambigua, la divasa es todo